Intentaré encontrarte cuando te pierdas de vista Y seguiré tu rastro para poder buscarte Intentaré admirarte como la Mona Lisa Una reliquia que no puede tomar Y es tan dura la distancia Si lo repito es por nostalgia Tú ni quieres perderme mucho tiempo Seré honesto en este momento Temo día tras día que me dejes amar Me hondo en llanto y sé que algo está mal Sé que te he herido, esta es mi conciencia No te engañaría, pero hago cosas mal A veces siento que debo dejarte ir A veces siento que no quieres seguir Odias tanto tu vida, estás aquí por mí Debo sentirme culpable de que sigas aquí Intentaré encontrarte cuando te pierdas de vista Y seguiré tu rastro para poder buscarte Intentaré admirarte como la Mona Lisa Una reliquia que no podría tomar Y es tan dura esta distancia Si lo repito es por nostalgia No quiero perderme mucho tiempo Seré honesto, seré honesto en este momento Y es tan dura esta distancia Y es tan dura esta distancia Reduciría a mi futuro Porque tú tuvieras el tuyo